Un grupo de asociados, congregados en lo que se llama Lista Roja, hizo la presentación en la justicia, entendiendo que la cooperativa había actuado mal, el Consejo de Administración había actuado mal, y hubo una jueza de primera instancia, que fue la doctora Blanco, la que en menos de 24 horas le concedió una medida cautelar, con la cual suspendió el proceso que debería continuar en una asamblea, en una asunción de consejeros y de delegados, y con eso íbamos a estar finalizando lo que todos los años la cooperativa hace, es poner ante el cuerpo de delegados y ante los consejeros, toda una asamblea anual ordinaria. Este proceso, por esta medida judicial, fue suspendido, la primera vez, por lo menos en los años que me toca estar al frente de la cooperativa, que pasa esta situación absolutamente anormal. Sí también creemos que fue anormal que una jueza de primera instancia, en menos de 24 horas, dicte una medida cautelar. Nosotros objetamos en ese momento la medida cautelar, porque entendimos que no habíamos sido consultados, simplemente con los dichos de una lista, tomo una resolución de tamaña envergadura, y sin siquiera conocer cuáles eran las implicancias que tenía para Copelco esta suspensión. Bueno, en su momento nosotros hicimos también esta especie, hicimos pública nuestra situación, nuestra preocupación por la medida cautelar, nos comunicamos inmediatamente con los municipios de nuestras localidades, para poder informarles lo que estaba pasando, es así que hoy también los hemos invitado a esta reunión, conferencia de prensa, para poder comunicarles como autoridades de nuestra localidad, y ese es el objetivo que tenía la invitación, particularmente ambos municipios, que la cooperativa Copelco actuó de acuerdo a derecho, de acuerdo a la ley y de acuerdo al estatuto. Esto lo confirmó el día primero de julio la Cámara Provincial de Apelaciones, a la cual Copelco había recurrido, en función de que la primera instancia había sido desfavorable, de acuerdo a lo que había emitido el juzgado civil y comercial de la ciudad de Cutralcó, que está a cargo de la doctora Blanco. Entonces, es así que hoy hemos convocado principalmente a nuestros delegados, a nuestros consejeros, hemos convocado a la prensa, para que sean ustedes los que puedan llevarle la tranquilidad a los asociados, el mensaje nuestro, puedan retransmitirlo a nuestros asociados, y queremos llegar a nuestros municipios también para decirles que tenemos una cooperativa que ha actuado bien y que lo ha podido certificar la Cámara de Apelaciones de la provincia, dando vuelta y objetando la medida de primera instancia. No somos, no soy profesional del derecho, pero a las vistas del fallo que tengo aquí, a mi alcance para quien lo quiera tener, se objeta a la decisión de la primera instancia de una forma muy contundente. Voy a leer algunos párrafos para no poder, para no dar lugar a malas interpretaciones. Dice que entre los fundamentos expuestos por los jueces de la Cámara Provincial de Apelaciones, su resolución, surge como primordial que no se encuentra acreditada la verosimilitud del derecho con el grado de probabilidad necesario para dictar la medida que dictara la jueza Blanco. Es decir, que la medida se dictó sin que los peticionantes, o sea, la lista roja, de la medida acreditaran sus dichos. También la Cámara de Apelaciones argumenta que la decisión de la primera instancia, o sea, el juzgado de primera instancia de la jueza Blanco, carece de fundamentos y que no se explica en ella los elementos de juicio que le permitieron dictar tamaña medida cautelar. Es decir, el fallo por sí mismo habla, y a eso es lo que nos queremos remitir. Pero principalmente hoy estamos tranquilos por sentir la satisfacción de poder decirle a nuestros asociados que un grupo de vecinos asociados de nuestra cooperativa que quiso poner en tela de juicio a la conducción, que quiso poner en tela de juicio al accionar de esta cooperativa, fue absolutamente desestimado. El juez, la Cámara, perdón, la Cámara por último, lo que dicta es el levantamiento de la medida cautelar, es decir, ya no existe medida cautelar, y nos habilita para poder asumir las autoridades, tanto delegados como consejeros, y para poder realizar la asamblea. Y por último, lo que hace es poner las costas, es decir, los gastos que hubo, y todos los servicios a cargo de la actora, es decir, de la lista roja. Hasta aquí voy a hacer comentario respecto a lo que es el fallo de la Cámara Provincial de Apelaciones de la Provincia, que los autos se caratulan como Rodríguez Carlos Eduardo contra Copelco Limitada sobre acción de nulidad sobre incidente de apelación. Cuando dijimos en febrero que entendíamos que la jueza se había equivocado, lo que hace este fallo es darnos la razón. Cuando dijimos a principios de febrero que el fallo no había sido Copelco consultado, sobre los inconvenientes que podía tener, Copelco tenía razón. En definitiva, le voy a agradecer en particular al doctor Eduardo Duadi, para los que lo conocemos, y Turbide, que nos dio la posibilidad de creer en la justicia, y hoy el fallo así lo demuestra. Le voy a agradecer también a Duadi particularmente, no solamente por hacernos pensar que con la justicia se puede llegar adelante, sino también por toda su labor profesional para llevar adelante esta situación que no fue para nada fácil, principalmente para lo que nos toca conducir, porque nos pone en tela de juicio permanentemente entre la sociedad y juega con nuestra credibilidad, con nuestra seriedad, y con nuestra responsabilidad de estar conduciendo una institución como lo es Copelco.